Bien, aquí estamos con... ¿Nombre de niña? Belén. Belén. ¿Cuántos años tienes, Belén? Nueve. Nueve años. ¿Qué número de libro estás? Bastín 3. Eso quiere decir que has terminado el Bastín 1, el Bastín 2 también. Eso quiere decir que en el libro no has grabado cuatro videos. Y en el libro dos, otros cuatro. En total ocho. ¡Wow! Ya vamos a cumplir un año creo que contigo. Vamos a tocar la canción Los... Robadores. Robadores. Un, dos, tres, cuatro. Robadores. 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 Despierta. Se llama esta canción. Dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Un, dos, tres. A... Un, dos, tres. Todos. Un, dos, tres. Muy bien, siguiente canción tenemos Procesión Real Dos, tres, cuatro 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 Bien, siguiente, ¿qué nos toca? La carrera de los caballos La carrera de los caballos Los, tres La carrera de los caballos La carrera de los caballos ¿Qué tenemos, baile gitano? ¿Qué tenemos? Baile gitano Baile gitano Dos, tres Ko', baile gitano Muy bien. ¿Tenemos más? Ahí termina, ¿no? Ese sería el repertorio del mes número dos. Estamos con Belén, que ya estamos casi un año, ¿no? De clase de piano. Muy bien, Belén. Nota sobre cien, cien. Te fue muy bien, lo tocaste muy bien. Y son canciones complicadas y lo has hecho muy bien. Nos vemos en el siguiente video.